El juego facilita el aprendizaje y el desarrollo humano. Es un espacio en el que se pierden los límites con lo formal, y en el que es posible desarrollar con libertad las destrezas, las habilidades y la imaginación. Para aprovechar todas las potencialidades que ofrece el juego y la recreación como mecanismos de integración y aprendizaje, la Vicepresidencia de la República ha desarrollado las Ferias Lúdicas Inclusivas. En estos espacios, el arte y la creatividad configuran un entramado que estimula los sentidos, demostrando que los niños con y sin discapacidades pueden compartir y aprender una misma experiencia lúdica. Lo importante es que cada uno de nosotros sepa identificar en el otro niño lo lindo que tiene. La primera Feria Lúdica Inclusiva Juguemos Sin Barreras se realizó en el Parque La Carolina de Quito, con la masiva participación de niños y niñas, quienes compartieron actividades conjuntas como los talleres de entrenamiento canino, técnicas de mimos, interacción con tambores, actuación, desarrollo vocal, acuarela, origami, títeres y juegos tradicionales. Una feria muy linda porque nos permite conocer esos valores que a veces no los tenemos presentes. Hay muchas cosas que los niños aprenden desde los juegos tradicionales, pasando por los juegos para trabajar con las manos, sonidos, muy interesante. La posibilidad de intercambiar experiencias lúdicas con niños y niñas con y sin discapacidades despertó la sensibilidad de figuras de la talla del vicepresidente Lenín Moreno, Fausto Miño, Mosquito Mosquera, Ibis Fliés, Israel Brito, Ana Carolina Vela y Hernán Barcos, quienes además de participar de los juegos, compartieron la lectura de cuentos. Los tres chanchitos tenían la baila de la buena chanchita. Presenciaron números de teatro, títeres y desarrollaron sus habilidades artísticas. La feria lúdica Juguemos Sin Barreras se trasladará a Cuenca en los primeros días de noviembre, luego de lo cual llegará a las provincias de Guayas y Loja. Las ferias lúdicas continuarán recorriendo el Ecuador, con el convencimiento de que el juego y el arte son los nexos idóneos para estimular los sentidos, compartir experiencias inclusivas y a la vez despertar la sensibilidad y la solidaridad en la sociedad ecuatoriana.